Ay, calleros, yo tengo una alegría ahora mismo en mi corazón que yo, vaya, no quepo, no quepo dentro de mí De verdad que digo que ustedes son tan atentos y tan detallistas conmigo que yo me quedo loca Ahora mismo me van a traer algo que yo vendí con mucho dolor cuando me iba anteriormente Y pues ahora también se dio cuenta de un video de algo que a mí me hacía falta y con lo que he estado pasando en mucho trabajo Y me dijo que buscara una que me iba a hacer ese exequio de esa cosa Y pues bueno, aquí estoy esperando de que me lo traigan ahora Ya recibí el dinero, pues la remesa es como lo hacemos Y pues bueno, en cuestión de segundos llegan las personas a traerlo Bueno, bien, pasen bien Bueno, bien, pasen bien Bueno, bien, pasen bien No, porque no llega, ya está. Ah, es que no llega. No, calma, calma. Ah, sí, sí. Bueno, pero ahí sabe la mano, ¿no está la mano? Es este. Pero te vamos a encargarle. No, no, no tiene nada que ver. Sí, pero para que pruebe la mano. Ah, sí. Es este disco. Es que es cerrado. Sí, para que funcione tiene que ver el cerrado. Así. Ya, ahora me pasa que la quita de allí porque si no, que gaste un minuto para no darle para atrás los botones. No, no, eso no. Exacto. Eso para atrás es porque se para. Ya, listo. Completo camaway. Bueno, ya vieron. Yo, me va a dar una cosa. Porque esa cosa que como ya vieron lo que es, es la lavadora cañero. Que yo no tenía lavador y yo pasaba un trabajo para lavar y para todo. Bueno, mira, tengo un nivel de nervios que, no sé, no me podía pensar. Mira, aquí está. Ya yo llamé a mi mamá, a mi papá. Todo el mundo se lo enseñé. Y, en fin, mil millones de gracias por esta bendición tan grande que me han hecho a mí. Así. Y, pues, bueno, el baño entero que venga que les voy a lavar la ropa. Mañana mismo. Ya es de noche, pero mañana mismo. Estoy yo estrenándola. Miren qué belleza. Qué belleza. A veces Dios hace que uno pierda cosas, pero es para darte otra mucho mejor. Y, pues, ya ven. Ya tengo lavadora. Miren. Mira, mira, me pegó una cosa ahí. Ay, miren. Nosotros andamos vestidas iguales. ¡Tarán! Qué bellas. Y tiqueli. Espérate. Ay. Preparada para que te duela. No, no dolió nada. Mírate. Aquí. Porque, bueno, tampoco estamos tan bien despacio. Y ahí va a quedar posiblemente el mismo lado porque hay un toma. Y, pues, bueno, miren. Ahí. Ahí va. 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 Y yo me levanté tempranito Hice todas las cosas matutinas de siempre Y ahora voy a estrenar mi lavadora Ahí está como por la noche Pues estuvo cargando agua por la noche Y ya está lista ahí Entonces ahora voy a empezar Yo estoy súper emocionada, feliz De que ya puedo lavar en la casa Atender aquí, ¿sabes? Que ya puedo lavar yo misma mi ropa Siempre las personas que me han lavado Me han lavado muy bien Pero ya me ahorro el tener que ir hasta un lugar Me ahorro muchas cosas Muchas cosas me ahorro Y ya aquí puedo lavar Aquí en Cuba La mayoría de las personas que se deciden comprar lavadoras Siempre se compra de lavadora La semi-automática ¿Por qué? Porque así se ahorra más agua Y más detergente o jabón Lo que se usa para lavar Porque aquí simplemente lava Y va metiendo y sacando ropa Metiendo y sacando ropa En la misma agua Y se va cambiando con la que se va enjuagando Aquí se enjuaga la ropa Y bueno, ya luego se seca aquí En lo que es la secadora La centrífuga de la lavadora Aquí Que ahora aquí tengo la ropa sucia Pero bueno Ya van a ver enseguida A Nati lavando en su nueva lavadora Bueno yo pensaba que tenía detergente ahí Y no, no tenía Entonces fui a comprar este paquete De 450 gramos Que me gustó 700 pesos En una venta de garaje Un portadito Y la verdad Para mí De los detergentes Que yo he conocido aquí en Cuba Este es el mejor que existe Para lavar Para fregar Es muy fuerte Incluso se puede quemar las manos Pero para lavar Este es espectacular Y le deja un olor A las ropas Divino Entonces nada Voy a lavar Con este Porque Es el que hay Let me know How you want Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh I can feel it I can feel it Oh-oh-oh-oh I can feel it I can feel it Oh-oh-oh-oh 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 I can feel it I can feel it Oh-oh-oh Yeah I can feel it It's the better way Yeah Oh-oh-oh Uh-oh-oh And I'm in love For you So strong Again I can feel it The way I can feel it y ahí cogí saque todo lo sucio que había voy a lavar cortina alfombra zapatos todo voy a lavar aprovechar y secar lo rico que me gusta de una lavadora por la secadora así se seca más rápida las cosas a ver y puedo lavar también los zapatos y mojarlo bien y lavarlo bien y ya los meto y también y los seco y ya los pongo el sol un poquito ya que se terminen de secar y pues bueno ahí vamos a lavar todo anoche vino mi suegra y le digo dice mamá cuando tú vas a estrenar la lavar le digo mañana sí o sí fíjate que no tengo mucha ropa para lavar pero yo soy capaz de coger toda la ropa limpia que hay en el closet y echarle ahí por todo de la mar y se reía no es fácil que chochera uno cuando tiene algo nuevo y ¡Gracias! 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 Ahora la agua de la detergente que va quedando la voy a coger para ir tirando aquí en el baño y bueno, en el piso, para aprovechar esa misma agua y echar un limpiadito sabe cómo va a aldear y ya después si cojo limpia para secar y que quede limpio, pero bueno, para tirar para que se vaya el churri y el polvo con el agua ¡Gracias! 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 The Andrea Ahora no lo voy a hacer, más tarde, por aquí, en la cocina y sala también limpia y organizada. Ustedes no lo van a creer, pero yo ahora es que voy a almorzar, son las 4 y 20 de la tarde, estoy muerta. Voy a almorzar y me voy a tirar aunque sea 15 minutos porque ya para la comida hay arroz y el potaje de chicharro que estoy haciendo y tengo ya el picadillito descongelando para hacerlo así como fritico y eso es la comida. Este de aquí, miren, este picadillito, hay tomate para la ensalada, estos platanitos para la comida y el potaje de chicharro tiene papa adentro y arroz. Miren, esta ollita nueva, qué belleza. Me compré esta porque la anterior se me rompió, la negrita que tenía se me rompió, no tuvo arreglo y entonces me compré esta que la estaban vendiendo en Facebook. Y pues nada, fregado todo, todo está listo, todo está listo, voy a alimentarme que no doy más. Espero que les haya gustado el video y que a lo mejor se alegran igual que yo de la sorpresa que esta suscriptora me dio con este súper regalo. Y pues nada, si fue así regálenme su like, comenten lo que deseen. Y nos vemos en un próximo video y gracias por siempre acompañarme. Un beso grande. Chau. Chau.